¡Suscríbete al canal! Voy a arrancar en orden, lo primero que les quiero contar tiene que ver con la posibilidad de... Hoy les quisimos hacer un chascarrillo y salió muy bien. Ah, vamos con eso, perfecto. ¿Querés estar conectado y conectado de la mejor manera? Lo podés hacer con la gente de VeloNet. Claro que sí, que tiene internet a tu medida. Te comunicas, ahí tenés en pantalla, porque también tienen internet rural si estás un poco lejos. Ahí tenés por antena o por fibra óptica y ellos te dan internet a tu medida, a tus necesidades. Si tenés cuatro dispositivos, dos Smart TV y una Playstation, si necesitas usarlas a la vez, ellos te dicen, con respecto a eso, ¿cuánta es la velocidad que necesitas para que en ningún momento ninguno de los dispositivos se corte o pase algo? Entendés, VeloNet, internet en Instagram y en Facebook. Lo encontrás en www.velonet.com.ar. En su página te contactás, que la verdad que te van a atender espectaculares. Le mando un abrazo a Marcelo, mi amigo, a Peli, mi amigo también. Que la verdad que... Peli al Zamora. El Peli al Zamora también, que hoy estuve charlando con él. Y la verdad que siempre tan simple. Trabajamos juntos con el Peli, ahora te voy a contar. Así que gracias a la gente de VeloNet que nos permite llegar a ustedes en la mejor definición. ¿Trabajaron juntos con el Peli con la gente que picó cebolla? Sí. Capitano K abre en el 2017 y me llama mi amigo Martín, Martincito Alizón, y me dice, Rami, ¿qué onda vos de encargado? Le dije que sí. Y fue una experiencia muy linda, pero justo arranqué a trabajar en Radio 27. Terminaba a las 6 de la mañana y a las 8 hacía el móvil. ¿Sabés? Y había que dormir. ¿Sabés cuánto me duró, no? Bueno, así que les mando un abrazo. Además, tenemos para contarte, y les cuento a la gente que nos acompaña y nos oficia la gente almacén la 115. Exacto, claro que sí, señor. Claro que sí. Le mandamos un abrazo a mi amigo Nau Stark, que nos brinda todo, nos brinda todo, todo lo que vos necesitás y nosotros nos abastece. Tienes congelados, tenés fruta, tenés verdura, ahora helados, que se viene una rinda época. Ahora 12, alcohol, sin alcohol, comida, no comida, bebida, todo, todo, fruta, verdura, todo lo tenés en la calle 115 entre 10 y 12 de mi amigo Nahuel Stark, que la verdad que la rompe y tiene todos los servicios, toda la forma de pago y ahora somos helados de nuestros amigos Echeto. Bien. Nada más y nada menos, así que muy bien, Nau, unos fotocitos. Todavía no me traje uno, capaz que hoy. Me gusta. Me gusta tu actitud. Sí, es porque siempre hay que probar la mercadería. Así que gracias a Almacena 115 que nos acompaña y que la rompe. Bueno. Un cañado. Bueno, seguimos porque tengo más para... ¿Tenemos entradas? Sí, ya lo dije. Sí, no importa, pero hoy la gente activó en Instagram. Después nos contactamos por privado, ¿eh? A la gente que... ¿Qué ganó? Toma, tomé para vos que quiero la tomita ahí de los dos compartiendo. ¿Cómo lo comieron? Sí. Entramos al 7, te lo pico y decimos en Gran Pampa. Tienes Black Adam, peliculón de nuestro amigo Rock. La Roca Johnson. Argentina 1985 que lamentablemente iba a ver con una amiga el lunes, se enfermó y la tuve que ver por Amazon. Bien. ¿Te gustó? No, olvídate, pero es una peli para ir a ver el cine. Sí, estuvo bueno. Es una peli... La fuiste a ver al cine. Yo la fui a ver. Vamos, para mí, de las mejores películas de los últimos tiempos, entre varias. El cine argentino de nivel se ha globalizado y ahora es internacional. Sí. Viste, ahí me... Nominada al Oscar. Sí, y sí. En Argentina de 1985. La verdad que impecable Ricardo Darín. ¿Cómo? El Richard. Casi siempre, porque no he visto siempre todo lo de él, pero a mí Ricardo me encanta. Y, pero si recordamos, por ejemplo... ¿No hay reinas? No, una película muy, muy, muy vieja que trabaja con Cacho Castaña. ¿Con Cacho Castaña? Cacho Castaña. Muy bien. ¿Se murió Cacho Castaña? Sí, no, no me acordaba. Ya no canta más. Por lo menos no en este plano. Muy mal. No, está bien. Pero bueno, son los inicios de Darín. Lo vamos a perdonar. Ah, no. ¿Flojo ahí? Sí, flojo. Al principio todos éramos malos. Sí. Excepto Messi. Sí, él fue bueno desde que nació. Che, bueno, tengo dos propuestas para hacerles a ustedes. Y la primera tiene que ver con Expo Verde. Es un evento espectacular que se va a desarrollar en la rural, en el predio de la rural, que está increíble. Lo están viendo en pantalla. Es el próximo fin de semana, 5 y 6. Estuviste cantando en la rueda. Sí, claro. Es como calística. 5 y 6, la Expo Verde, señoras y señores. Y mirá, fíjate. Viveros, paisajismo, jardinería, eventos musicales. Es gratuita la entrada. Expo Verde la rompe. Gracias a la gente de la Municipalidad General Pico. Me invitaron a conducir. Así que voy a estar haciendo la conducción para los shows. Gracias a la gallega y a todos los que me convocan para trabajar. Que la verdad que me hacen muy bien. ¿No te llevas en el mundo de las plantas? ¿Cómo te llevas en ese mundo? Ahora tengo una planta en casa. Me llevo muy bien. Me gustan las plantas, pero no sé si soy un tipo que... Una persona idónea para su cuidado. Sí, es como que siento que hay que dedicarle time y de calidad. Y yo no soy muy bueno para eso. Pero, ¿sabes para lo que sí soy bueno? Para beber cerveza. No bebo más cerveza. Para tomar vino. No tomo más vino. Para armar cigarrillos de tabaco. Nunca armé cigarrillos de tabaco porque me gustaban los industriales. Pero hace un año, casi dos años que no fumo. Para nadar 100 metros libres. 50 lo hacía muy bien. Pero no lo hago más porque noto pileta. Ah, qué maldad. Tenía una pelopincha de eran 397 vueltas. Ah, fuerte. Terminaba... Hacías un brazado y tenías que volver. Y le pegabas al cañazo. Santi, ahí es efecto de palmas porque lo que acabo de decir es una cagada. Entonces necesito que... Gracias. Y risa, Santi. Necesito contexto porque acabo de hacer un chiste pésimo. Sí. No, no, no. Vamos a remar. El chiste fue bueno. Gracias. Fue el mejor chiste de este. Todos los chistes... Todos los... Las palmas, Santi. Gracias. Todas las palmas que puedas, Santi. Y te las voy a agradecer porque me hacen muy feliz. Las risas. De cosas de mierda. Bueno, ¿ahora hablo en serio? Sí. Bueno. Tengo una propuesta para hacerles a ustedes. Ahí a toda la comunidad. Bien. Si tenés entre 18 o 25 años, también puede haber excepciones. Y te interesa meterte en el mundo de las redes sociales. Este taller es para vos. La Dirección de Cultura, que depende de la Municipalidad General Pico, está ofreciendo un taller espectacular en el Viejo Alpón. Y es impresionante lo... ¿Qué? ¿Me están cargando? No, 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 no. Ah, pero se están riendo los dos y digo, ¿qué está pasando en la pantalla? No, no, estaría buenísimo que hubiese parecido la peña de sospecho. Ah, Santi, no. Santi, mira lo que me haces. La peña de sospecho sería espectacular. Y la cuarta vez que lo hago. Igual, vamos a una cosa. Lo hago, Santi, y terminamos el programa. Pará. No tenemos audios del mate. Alguien se va a llevar este mate espectacular. Perfecto. Que nos regalaron nuestros amigos de Mi Primer Sueño. Bien, prepara. En calle 26 entre 29 y 27. Ahora los vamos a escuchar. Esperá, entonces, la propuesta es la siguiente. Arranco de cero. Vamos. Acción. Si vos tenés entre 18 y 25 años, también puede haber excepciones. Y te interesa meterte en el mundo de las redes sociales. Si tenés un negocio, un emprendimiento, si te gusta seguir algún deporte o simplemente para tu vida personal, la Dirección de Cultura, que depende de la Municipalidad General Pico, tiene un taller que es para vos. Es para el desarrollo de aquellas personas que necesitan seguir aprendiendo con herramientas propias y también con herramientas que nosotros te vamos a dar. ¿Por qué digo nosotros? Porque soy parte del staff de los docentes que estamos dando este curso. Personas idóneas, profesionales que están dentro del mundo del audiovisual. Y se está trabajando además en un taller donde vos aprendés a hacer un video minuto y después se presenta enfocado hacia los barrios. Es espectacular. Te enseñamos de todo. La idea es que vos puedas aprovechar esta oportunidad de entender herramientas de parte de aquellos que lo hacen. No importa a lo que le quieras dedicar. Si son disciplinas artísticas, deportivas, las actividades para tu vida personal. Te enseñamos a cómo poder expresarte, a cómo armar tu propia imagen. Que la verdad me parece espectacular. Ya sea para lo comercial o no, todo. Y obviamente que el objetivo es audiovisual para que vos puedas tener más alcance con el contenido que subís a las redes. Acercate a la Dirección de Cultura en el Centro Cultural Maracó. Si no te podés comunicar conmigo y te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Lo hacemos los miércoles de 18 a 21 horas. Son tres horas espectaculares. Ahora estamos trabajando. Ya arrancamos con el primer grupo. Y lo bueno es gratuito. Es espectacular. Así que a todos los que están del otro lado, están invitados. Hacemos la invitación formal como corresponde. Muy bien. Gracias, Che. Salió. No me hubiese gustado que aparezca. Listo, Santi. Esto ya está. Gracias. Bueno. ¿Tenemos audios? Dale. A ver. Yo quiero chupar de esa bombilla. ¿Papá que lo tenés que subir ahí? Sí. ¿Es escucha algo? No sé si lo querés poner de vuelta, Santi. Yo quiero chupar de esa bombilla. ¿Papá? Y bueno, suficiente. ¡Ganó! ¡Bravo! ¡Claro que sí! ¿Y qué se ganó? El mate espectacular que nos acercaron nuestros amigos de Mi Primer Sueño. Sí. Que ahora no solo es forrajería, vivero, tiene almacén criollo. Impresionantes instalaciones en calle 26 entre 29 y 27. Pasen a conocer el lugar. Acérquense. Van a ser atendidos por Javi, por Lorena. Excelentes personas que van a asesorarte de la mejor manera. Muy bien, muy bien. Qué bien, te están saliendo los chivos, hermano. Al aire. Me pones muy feliz de verdad por vos, te lo mereces. Ay, gracias. Pensar que así usted como lo ve a este chico, un día me dijo, mirá, no estaría a hablar de CrossFit. Y ahí lo tenés, conduciendo el programa más importante del mundo audiovisual. ¿Nos vamos? Nos vamos. Santi, la rompiste, hermano. ¿Cómo sale viernes de hoy? ¿Como siempre? Sí, como siempre. Ya sabes qué, ya sabes qué, no. ¿Cómo? Ustedes, porque a vos te gusta el terror, pero me dijiste que tu señora, no. No, no, el terror no puedo. Ah, una Sandra. Habíamos arrancado Once Upon a Time, una serie muy conocida. Sí, sí, sí. Por Disney. Bien. No sé si se podía decir la mano. Sí, siempre se puede. Siempre se puede. ¿Y van a seguir con la serie o van a elegir una película? Ah, vamos a seguir con la serie. Ah, muy bien. ¿Se corta la serie si hay algo más importante o es indefinido? Ah, sí, ya está, de una. Muy bien. Yo decía, por ejemplo, que estén los pochoclos, ¿eh? No, no... Sí, sí, sí. ¿Qué más importante que es? Y que de los pochoclos... Empecé a ver la serie nueva Franchella, muy buena, ¿eh? Me la recomiendo. No, es que ya la terminé de ver. Ah, muy bien. Si vos me la recomendás, yo le digo a la gente, el gerente. No. Esa es muy buena, es una peli. Ah, de Paramount. Sí, de Paramount. Se trata de la historia del gerente de Noblex. Muy buena película. Con las bolas en la garganta por los televisores. ¿La viste? No. Muy buena película. Y la del encargado, que es la de Guillermo Franchella. Ayer me emocioné mucho. Me emociona. Porque me di cuenta de que tenía la suerte de verlo en 9, 10 capítulos a Guillermo Franchella haciendo lo que creo que no recuerdo, que haya hecho series. No. En esta etapa nueva. Series que no sean sitcom. Claro, claro, sí. Y ha hecho un montón de programas. Pero te quiero decir, serie así en el nivel que está hoy, la verdad que lo disfruté muchísimo. Así que recontra recomendada. Me la comí en dos días. Quiero, antes de cerrar el programa, mandar un fuerte abrazo, un beso enorme a las personas que más amo en este plano espiritual, que son mi señora y mi hija, que nos ven desde el minuto cero. Saluda a tu familia hermosa que tenés. Mi mamá me invitó a comer a su casa milanesas hechas por ellos. Me encanta. ¿A qué hora vamos? Excelente. Se subía enseguida. Y hacía un programa, ¿viste? No, no lo digas dos veces que te invita. Ah, pa. Y lo decía de vuelta, ¿viste? Ah, claro. Señor y señores, esto ha sido K7 y 8 cuartos. Gracias por quedarse del otro lado, volver a este programa en la pantalla de TVK, los lunes a 21 horas, los martes a las 14 o los miércoles a las 16 horas. Y también verlo en nuestras redes sociales. Suscribite que es gratis en el canal de Fugaceta y en el canal de YouTube también de K7 y 8 cuartos. Y el año que viene, se vienen cosas muy grandes. Esto sigue. Hasta diciembre vamos a estar al aire. Sí. Después no lo sé. No lo sé. Y el 20 de noviembre viene mi hijo, arranca el Mundial y tiene una consola nueva para él. Espectacular. Sorpresa. Me van a invitar a... Ah, ya no sorpresa porque nos está viendo. ¿Vale a gastar? ¿A qué querés te invitar? ¿A jugar al fullito? Sí, papá. Van a perder. Vos estás invitado a comer y a todo. Ajá. Gracias, Santi. El pulpo en las operaciones técnicas. César Jack Martín en la co-conducción. Como siempre, Rami Marcikanigui les habla. Muchas gracias a todos. Sean felices. Manía tenemos Peña. Peña sospecha de viejo Toranzo en el viejo Galpón. Vayan. Va a estar buena. Va a haber vino. Acá tenemos por ahí. Sorteamos unas entreditas que nos dejaron por acá. Interesante el ambiente también. Y quédense solo con aquellos que realmente valen su tiempo. ¿No vamos? Adiós. Buen fin, ¿verdad? Estoy buscando un animal. Un animal inusual. Un cocodrilo. Cantante. Este es mi cocodrilo. Lino. No es peligroso. Es un cocodrilo. Se siente solo como yo lo estaba. Hola. ¿Ya despertaste? No habla, pero canta. A la cima del mundo irás. Hay un cocodrilo en la casa. Esto debe ser una broma. ¿Qué harías si encontrás un cocodrilo que canta como Shawn Mendes? Las mejores amistades se encuentran en lugares inesperados. De Sony Pictures. Javier Bardem. Sean Mendes. Alerta. Un cocodrilo en una motocicleta. Lilo, Lilo, cocodrilo. Lilo. Disfrútala en pantalla grande. www.picocine.com.ar La provincia construirá 16 nuevos centros de desarrollo infantil. Ya se inició el proceso de construcción en Castex, Realicó, Santa Rosa, Hacha, Lonquimay, Quemu, Quemu, Toai, 25 de Mayo. Y en breve se licitarán los de Catriló, Uriburu, Trenel, Carro Quemado, Luigi, Alvear, Winifreda y Colonia Barón. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La Pampa. Gobierno en Acción. La provincia construirá 16 nuevos centros de desarrollo infantil. Estarán ubicados en distintas localidades del territorio provincial. Los centros de desarrollo infantil están destinados a niños y niñas de 45 días a 4 años. Son espacios de educación, cuidado y promoción de derechos. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La Pampa. Gobierno en Acción. Placada. ¿Qué te han dado tus poderes? 5.000 años después de que los dioses antiguos le confirieran poderes todopoderosos y lo encarcelaran con la misma rapidez. Fui un esclavo hasta mi muerte. Y renací como un dios. Black Adam es liberado de su tumba terrenal. Listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno. De DC Comics. Dwayne Johnson es Black Adam. Ahora no me arrodillo ante nadie. Compra tus entradas en www.picocine.com.ar Los héroes no matan a la gente. Pues yo sí. Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial, acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en Acción. Este verano vuelve Tadeo. Hogar, dulce hogar. ¡Momía! ¡Tadeo y momias en acción! Tadeo el Explorador 3. Con nuevos amigos. ¿Acabará Tadeo con la maldición de la momia? Este fin de XXL, disfruta de ir al cine en familia. Tenemos que ir a París. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Los nervios me dan gases! ¡Tadeo el Explorador 3! ¿Pero qué le hiciste a la Mona Lisa? ¡Mejorarla! Saca tus entradas por internet en www.picocine.com.ar ¡Tadeo Jones 3! La Tabla Esmeralda. Emprender la Pampa. Acompañamos el desarrollo emprendedor, capacitando, propiciando la generación de nuevos emprendimientos con impacto social, económico y ambiental, asistiendo técnica y financieramente a cada uno de los y las pampeanas que deseen invertir en su provincia. Emprender la Pampa. ¡Trabajamos para potenciar tu emprendimiento! producción.lapampa.gov.ar Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en Acción. Acceder a internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en Acción. Lo mejor de la naturaleza en un solo lugar. Expo Verde Primavera 2022. Te esperamos el 5 y 6 de noviembre a partir de las 10 horas en la Sociedad Rural de General Pico. Con entrada libre y gratuita. Viveros, paisajismo, jardinería, charlas abiertas, espectáculos y más. Expo Verde Primavera 2022. Municipalidad de General Pico. Viveros, paisajismo, jardinería, charlas abiertas, espectáculos y más. Mir ifeca alわか Industrial mu gutti, transENA e arrancal obsolete. localidades de ensuring un chodzi縮 en Pepperazón y Photanación y Culturar elasfinans acciones marineras. Viveros, paisajismo, jardinería, charlas abiertas, Messi, Guerra estratégicas. Conwash, pasajismo, comunidade, los brazos a escenar las 9 y 60 días, ¡Suscríbete al canal! Agilizate, hacernos tu consulta o pedido por WhatsApp al 2302-598030. ¡Ey! Y los mejores anteojos para mamá están en el Tic Tac. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!